Hoy te voy a enseñar a cómo sacar el área de cualquier material en SketchUp. Lo primero que vamos a hacer es escoger nuestro material y pintar las superficies que necesitamos en este material. En mi caso será pintura color azul. Una vez hecho esto, vamos a seleccionar una de las superficies hasta que nos salga una malla con varios puntitos. Aquí vamos a hacer clic derecho y nos vamos a la opción de área y seleccionamos material. Y nos va a salir una ventana que nos indica la cantidad de material en metros cuadrados que estamos usando en todo el proyecto. Si pintamos otra superficie con el mismo material, podremos ver que si volvemos a activar la opción de área, el número va a ir aumentando. Esta herramienta no sólo nos va a servir para revestimientos de pared, sino también para pisos, telas, acabados de muebles, entre otros. Es una herramienta bastante útil y nos permite ahorrar tiempo cuando queremos realizar un presupuesto referencial. Y eso sería todo. Si quieres aprender más sobre SketchUp y otros programas, síguenos en Arcadis.se. Gracias por ver el video.